Amigos de Glamour, ¿cómo están en casita? El día de hoy quiero invitarlos a que juntos disfrutemos de los 15 años de la hermosa Kirian. Pues la verdad, es un evento sensacional y quiero que juntos descubramos hasta el más mínimo detalle. Sean ustedes bienvenidos. Amigos del programa Glamour, pues ahora me encuentro con la hermosa Kirian, la hermosa quinceañera del día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy nerviosa, a la vez contenta y a la vez nerviosa. Pues de aquí me estresé y ¡ay no! Muchas cosas que me salieron un poco mal. Fíjate que no están en las cosas mal, son como que cosas del instinto en las fiestas. Porque es típico que pasa en toda fiesta el nervio, el miedo y que pase de todo. Tú te ves muy bonita, tu evento está muy bonito. Y yo creo que me platicas por supuesto de este hermoso vestido. Ya nos dijeron que es diseñado. Sí, pues exactamente me lo mandaron a hacer con una costurera. Pues yo lo elegí así, así fue mi sueño, siempre lo quise tener así. Este blanco, pues mi papá dijo que blanco, que porque soy de una etapa niña adolescente. Exactamente, oye, ¿y cómo se llama la modista? ¿Podemos saberlo? Ay, la verdad no sabré cómo se llame, pero pues fue con una modista de ahí del centro. ¿Pero te lo dejó tal cual? Sí, tal cual como yo lo quería. Excelente, oye, ¿y tu peinado y maquillaje de quién corrió cargo? Este, de aquí de con la... unas muchachas de aquí de la avenida de La Pancho. Ellas me maquillaron, me peinaron, todo ellas me hicieron. Muy bien, oye, pues excelente, la verdad luces muy guapa y yo quiero que aprovechemos la cámara y el microfono para que le digas esas palabras a la gente que te acompaña en esta fiesta, porque pudieran estar en otro lado, pero te acompañan en esta noche, pero también a tus familia que el día de hoy te desean lo mejor en esta noche. Pues les digo que muchas gracias y pues gracias por acompañarme todos ustedes, que se la pasen bien y esta fiesta es para todos ustedes. Claro que sí, oye, pues platícanos, ya estando en confianza, pues ¿qué te ha gustado más? Lo que me gustó más fue el baile sorpresa, fue lo que me gustó más de todo, lo que ha pasado ahorita, ya sabrá Dios ahorita que pase y a ver. Ya a bailar, ¿no? Ya a desplayarse. Exacto. Claro que sí, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades y pues vámonos a ver qué continúa en esta gran fiesta. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Seguimos con mucho más y pues ahora me encuentro con los papás de esta hermosa quinceañera Kiriam, el día de hoy, pues muy orgullosos de estos 15 años que cumple su hija. Pues, ¿qué le puedo decir? Mire, yo lo que le deseo a mi hija es que sea feliz, que disfrute su fiesta, porque es para ella. Yo pienso que lo mejor es sus 15 años, nunca vuelve a cumplir 15 y espero que lo esté disfrutando con toda su familia, con sus amigos, sus compañeros de escuela, con toda la gente que nos ayudó a hacer la fiesta y con nosotros especialmente, que se lo estamos haciendo con mucho, con mucho amor para él. Ya que no estemos, ella se acuerde de nosotros. Exactamente. El papá, ¿cómo se la está pasando el día de hoy? Sabemos que implica mucho música, comida, decoración, pero sobre todo el cariño que el día de hoy le brindan, eso resuelve todo, ¿no? Sí, claro, pues eso es un cariño que no se imagina lo que tenemos con mi hija, ¿verdad? Y ya lo demás comentario que hizo usted, pues aquí entre toda la familia nos ayudamos, uno es y otro, pero estamos aquí con mi hija y la estamos pasando bien a gusto. Claro que sí, es que la mamá que nos cuente dónde fue la celebración religiosa y cómo les fue en ese aspecto, sobre todo pues que hay muchos sentimientos también en ese momento, ¿no? Sí, son muchos sentimientos encontrados que llora uno porque recuerda cuando, pues sí, desde el embarazo, todo, ¿verdad? Y fue la misa, fue la purificación en esa iglesia, todas las iglesias son bonitas, pero creo que la purificación es la mamá de todas. Y ahí fue su misa el día de hoy. Se nos hizo tan bonita el padre la misa, la música. Yo pienso que eso es lo que mi hija no va a olvidar, la misa, porque la dio tan bonita el padre que nos gustó mucho. ¿Qué música hubo? Hubo un grupo así como, no, hubo un conjuntito, pero cantó como un trío que cantó pura música de la iglesia, pero muy, pero muy, muy bonito que tocaron los muchachos. Perfecto, aquí que el papá nos cuente ya en confianza, ya estando aquí por supuesto en sabiéndolo todo, ¿verdad? Platíquenos, ¿qué le están dando de cenar a todos sus invitados? Y también por supuesto, pues, ¿quién está tocando? Ah, bueno, pues la comida hicimos por ahí una resla, porque hay que hacer mucha gente y, pues, el conjunto es un conjunto norteño, ¿verdad? Ahí para echarle taconazos. Exactamente, pues ahorita nos vamos a meter hasta la cocina para ver de qué se trata este platillo y, pues, yo quiero que aprovechemos la cámara y el micrófono para que le deseen lo mejor a su hermosa hija. Lo único que yo le puedo decir, mija, es que te acuerdes toda tu vida de esta fiesta, porque otra fiesta como esta, no creo que haya como tus 15, mija, es lo más bonito, porque pasas de niña a ser una señorita, como se dice, de sociedad. Entonces, te lo hicimos con todo el cariño, con todo nuestro amor y ojalá que el día que no estemos nos recuerdes mucho, siempre, mija, y siempre vas a estar en nuestros corazones. Claro que sí, papá, sus palabras, suelte lo que tiene que decir. Pues, estoy igual que me dice mi señora, ¿verdad? Pues, es mi hija y, pues, mi hija ya, pues, es una adolescente y ya, y ya más adelante, pues, echarle ganas con ella, con sus estudios, todo lo que le eche ganas a mi hija. Claro que sí, pues, lamento decírselos, pero, pues, ya la niña ya se está yendo, ya el día de hoy ya, adiós a la niña, y, pues, comienza una muy buena etapa, yo creo que el día de hoy, pues, son retos, pero también son muchas felicidades, ¿verdad? Yo quiero agradecerles que me hayan permitido de estar aquí en su evento, y si ustedes también me lo permiten, pues, voy a estar hasta en lo que nos encontremos. No importa, para eso es la fiesta, es para toda la gente que nos acompañe, para ustedes, si gustan cenar, ahorita se va a partir el pastel, vamos a empezar el baile, pues, ya ve, que lo que queremos es bailar, disfrutar, y que ella se distraiga. Y espero que ustedes, que están aquí, también se sientan a gusto y que coman con toda confianza. Y darle las gracias, más que nada, a mi hija, la grande, que fue su madrina de su vestido y todo lo que ella le dio, y muchísimas gracias a mi hija, a mi yerno, a mis cuatro hijos, porque mis cuatro hijos ayudaron a mi niña. Y como ella es la más chiquita, pues, creo que se tenga... ¿La bebé? Es la bebé, es la bebé, entonces ahorita sus hermanos andan con ella como una bebecita que la tratan y tan contentos, entonces yo les doy las gracias a mis hijos, y a mi yerno, a mi nuera, y a mi nieto por toda esta ocasión, y espero que la disfrutemos, no nada más la familia, sino toda la gente que está aquí, amigos, niños, ustedes, y espero que toda la gente que vea este programa, sepa que es un programa que es muy bonito, porque uno, como dices tú, mi hijo, se desplaya a expresar lo que siente con su hija, entonces pienso que todos los papás cuando cumplen 15 años, oh, puras lágrimas y nos volvemos locos, pero muchas gracias, y espero que disfruten ustedes la fiesta. Oigan, la verdad me está dejando sorprendido la mamá de esta quinceñera, qué bonitas palabras, se preparó, ensayó, muchas felicidades, disfrútenlo también ustedes, porque es esfuerzo, es dinero, es tiempo, pero sobre todo, como usted lo dice, a recordarlo toda la vida. Muchas gracias y muy buenas noches. No, no, al contrario, que la pasen bien, y a veces no piensa uno en el dinero, sino piensa en que ella disfrute su fiesta, porque los papás hacemos sacrificios, sí, pero lo hacemos por ella, y para que tenga esto en su mente toda su vida. Exactamente. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches. Claro que sí, muchísimas gracias, amigos de Glamour, no se despeguen, continuamos con mucho más. Amigos de Glamour, continuamos con mucho más, y pues ahora me encuentro con los padrinos de la hermosa Kiriam, la verdad, están muy orgullosos, pero también muy contentos de esta gran celebración. Sus nombres, por favor. Yo me llamo Kitze Guadalupe Acosta. Giovanni Palacios Burrola. Claro que sígan, ¿cómo se la están pasando? Antes que sepamos cómo la están pasando, pero también, ¿cómo va esta fiesta? Quiero que me platiquen, ¿cómo fue ese momento en donde fueron elegidos padrinos? Desde que nos casamos. Desde que nos casamos, mi mamá dijo, quiero que ustedes sean los padrinos. Y hablamos con mi hermana, porque precisamente es mi hermana. Y ella dijo, sí, yo quiero que sean ustedes. Precisamente hace un año. Y desde hace un año organizamos todo nosotros. Y hasta el día de hoy. Espero y haya salido muy bien. Sí, ¿verdad? Oye, platícanos aquí en confianza, pues cuántos vestidos fue los que se midió tu hermana, dónde los compraron, hubo diversidad de colores. Sí, de hecho, el color que ella escogió fue el blanco. No quiso ningún otro color. Dijo, yo quiero blanco. Fuimos a todas las tiendas de Fresnillo, no le gustó ni uno. Ni uno le gustó a ella. Le dije, pues lo que tú quieras escoger. Y de hecho, fuimos con una modista. Ella fue quien diseñó el vestido de mi hermana. Sí. Le dije, a tu gusto, como tú quieras hacerlo. Sí, está bien. Y fue cuando, fue el vestido ideal. Perfecto. Claro que sí. Aquí el padrino nos cuente, pues cómo fue la organización. Este, pues ya sabemos que fue casi un año lo que se organizó. Pero quién está tocando, la cena. ¿Qué le ha gustado más? Ay, todo nos gusta, por supuesto. Pero hay algo que es nuestro favorito. A mí, por ejemplo, me quedó con el pastel. Ah, sí, claro. Bueno, para mí mis gustos vienen siendo todo en general. La fiesta nos salió muy padre, muy bonita. Le salió la fiesta a mi ahijada, ya se puede decir, que viene siendo mi cuñada. Pues es un honor, aparte de que sea mi cuñada, que yo ya sea su padrino de quinceañera. Pues la verdad me siento muy orgulloso y pues espero verla crecer. Todo. Exactamente. Oigan, pues comprometerlos aquí a programa Glamour, porque yo sé que, pues es familia y pues quieras o no, pues siempre como que el cariño y todo esto. Y a veces nos detenemos a los regaños. Pero ya les corresponde. Ya es responsabilidad de ustedes jalarle ahí de repente, que no haga tantas, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Entonces yo quiero que aprovechemos la cámara para que le deseen lo mejor en este día tan especial. Porque como lo comentaba tu mamá, pues es algo que se va a recordar para toda la vida. Sí, claro. No, Kiriam, tú a pesar de que eres mi hermana, ya ahora eres mi ahijada, vas a contar conmigo en lo que yo pueda. No tengas ninguna pena acercarte a mí, que soy tu madrina. Siempre vas a contar conmigo en las buenas y en las malas, yo voy a estar para ti. Porque es una niña muy, muy, muy linda, ni para qué. No porque sea mi hermana, pero es muy linda. Creo que mis papás se sacaron un día con ella. Claro que sí, que aquí el papá, el papá, el padrino y el cuñado también, ¿verdad? Pues yo lo que le deseo, muchas felicidades, Kiri. Y espero verte crecer, guiarte por buen camino y que cuente con todo mi apoyo, siempre. Enhorabuena a sus 15 años. Muchísimas gracias, oigan jóvenes, pues creo que están llamando a partir del pastel, pues vámonos. Yo hablaba del pastel y ya nos va a tocar probarlo. Vámonos al pastel. Yo soy José Pablo Acosta, soy el hermano de Kiri y le deseo lo mejor a mi hermana, que es la más chiquita. Quiero verla crecer, disfrutar de su vida, que cumpla todos sus sueños. Ella sabe que yo la quiero con toda mi alma. Y le deseo lo mejor para toda la vida, que cumpla muchos años más. Que disfrute su fiesta, que hoy no es el único día, se podrá decir que, pues sí, que la disfrute. Amigos de Glamour, pues continuamos con mucho más y pues ahora me encuentro con más familiares de esta hermosa quinceñera. Isaí y Daniel, ¿cómo se le están pasando? Genial, totalmente. Feliz por estar aquí cumpliendo con mi hermana a los 15 años, que fueron planeados de la noche a la mañana. Y espero que a la gente y a los invitados les haya gustado y que lo hayan disfrutado como nosotros lo hemos disfrutado. Y espero que realmente todos hayan estado felices y que todos hayan disfrutado lo que fue planeado para ellos y para mi hermana especialmente. Oye, pues la quinceñera dijo que no le había gustado nada. Claro, no, 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 al contrario, la verdad le encantó todo. Y la verdad yo quiero que también aquí Isaí nos platique que le ha gustado más, la decoración, siempre hay algo como que nos llama un poquito más la atención. Bueno, pues gracias por venir a la fiesta con ella y pues cumplir este sueño que más que nada como señorita, pues todo mundo creo que tiene. Y pues la felicito, nos la estamos pasando súper bien. Pues qué más puedo decir, que le deseo lo mejor y pues ella como muchas señoritas yo creo que es el sueño de todas. Y pues le deseo lo mejor y que disfruten este día que es muy especial. La felicito y le deseo lo mejor siempre. Muy bien, Daniel, algunas palabras para tu hermana. Sabemos que implica mucho esfuerzo, incluso tiempo, pero la fiesta ha salido súper bien. Sí, o sea, sacrificios que se empezó desde hace dos meses y realmente espero que a ella le hayan agradado los planes que ella misma puso y haya agarrado sus metas y que en el largo plazo cumpla todos sus sueños. Ese es mi gran deseo, mi gran deseo de hermano a hermana. Claro que sí, amigo, pues la verdad, vamos a seguir disfrutando de esta gran fiesta. Ya se escucha que vamos a partir el pastel, pero también llegan lo más bonito, el brindis, porque es donde se desea todo lo mejor en esta gran fiesta. Muchísimas gracias y pues vámonos a disfrutar de esta gran fiesta. Gracias, Daniel. Continuamos con mucho más. Amigos de Gran Amor, pues así llegamos al final de esta estupenda fiesta de 15 años. Muchas gracias a la recorte que siguiera por recibirlos de tan cálida manera, pero también agradezco mucho a sus familiares y amigos por recibirlos de esta manera que nos llevamos. Muchas, sobre todo muchas sorpresas, pero también muchas cosas que descubrimos en este gran festejo. Yo con imágenes de Gerardo González, regresó al estudio de Gran Bolsa y Ander Rivas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!